Hace algunos años, en una oportunidad en la que estuve brevemente en la Casa Magdalena de Dios en Barrano, oportunidad en la que también me sentía como aquel mismo personaje mundial. Recuerdo que le pregunté por qué en el mundo los candidatos liberales perdían las elecciones, pero se propuesta ganaba. Y él me contestó a alguien que en verdad es una pregunta muy difícil de responder, pero lo importante no es el triunfo de las personas, sino en las ideas. Y eso es lo que le importamos, ¿no cree usted? Ahora bien, para que las ideas lleguen a aceptarse, se requieren tareas formativas, una labor pedagógica. Y debo mencionar aquí el papel que cumplieron los años 90 en el Instituto del Ciudadano, fundado bajo la inspiración de Mario Vargas Llosa, en donde gracias al empuje de personas como Miguel Cuchave, Carlos Ramada, y con el apoyo de la Fundación Alemana Friedrich Naumann, muchos jóvenes debimos del liberalismo, siete de cuyos más brillantes integrantes son ahora, pasados los años, docentes de esta facultad. Como dice Mario Vargas Llosa, la obligación de una universidad no puede ser sólo la de formar buenos profesionales. Es igualmente imprescindible que contribuya a formar buenos ciudadanos, hombres y mujeres sensibles respecto a la sociedad en que viven, alerta a sus retos, a sus animales y paridades, y consciente de su responsabilidad cívica. Esa es la tarea en que está comprometida de los IFE, fundada hace casi 50 años por la congregación del Sagrado Corazón. Esa es su tarea y su reto, brindar una formación integral sobre la base de un espíritu humanista, a través de cada una de sus facultades, arquitectura, derecho, educación, psicología, y traducción, interpretación y ciencia de la comunicación, ingeniería, nutrición y administración. Ahora bien, estando en la universidad de la mujer, como es esta, ¿cómo pasar por alto el sensible recuerdo que hace Vargas Llosa de su señora madre al recibir el pleno nobre? Y, por supuesto, la inolvidable mención de su esposa Patricia, dignamente de la operación, demostrando que es de hombre ser sensible y ser capaz de reconocer en el público todo lo que uno debe a aquella mujer que uno ama, y sin la cual nos disordaríamos en el caos de nuestra existencia. Debo agregar, además, que Vargas Llosa no es solo la unidad de escritor, ensayista, periodística, periodista o político, que de socialista con ciertas reservas pasó a ser un liberazo de reservas. Mario Vargas Llosa es también un niño que a los 8 años empezaba su carta al niño de Dios diciendo, como estás tan pobre, no me traigas muchas cosas, quiero unos anteojos de aviador que hay en la momodería hispana, también si tuvieras que hacer en viajera. Al otro año, a ver si puedes el cine que hay en la casa de mi mundo. Vargas Llosa también es el chico que a los 16 años se estreaba en la novela de T. 21, el que le gustaba jugar a fútbol, pero sobre todo de la carrera de la nación. Es el hombre con una debilidad que vos por el menor da, quizás por el libro mexicano en los años 50. Es el estudiante que ha sido a piel de la canción de San Marcos hasta miradores, platicando con los amigos. Es el empleado bancario que renunció a la hija de la literatura y su papá le dijo por ello que le faltaba misión. Es el soñador que deseando ir a París toda la vida para ser ser escritor, se vendió un concurso en 1957 y duró a no, viviendo ese día lo que él diría luego sería la día más feliz de su vida. Es el coleccionista de hipopótamos, es la persona que no siendo supersticiosa, llevaba como momento el programa de la vida clínica, en el final de 1922, hasta que se lo robaron hace unos años en la época de un mercado de compadre. Es el abuelo capaz de disfrazarte para comer para sus vientos. Es el hombre que dice que la canción que no le quería cargarear es la primera que atendió de memoria, alma, corazón y vida. Es el sufrido pasajero que, teniendo miedo a los aviones, descubrió un guía como secreto antídoto expedido por la farmacia literaria leer una buena novela durante el vuelo. Y es también el aventurero de grado que a los 70 se anima a ser actor. Y yo quiero citar aquí una poesía que encontré de un chico de 11 años, se llama Locuras, y con el permiso de ustedes, y con el posimiento, me voy a ver en mi pie plana. Con mi florido lenguaje poeta, que recorre el mundo con saeta, yo os voy a contar una historieta. Eras un príncipe encantado. No, no, esto ya es muy usado. Mejor voy a empezar con lo que pasa. ¿Hace siglos vivía en un país de cargos? No, 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 está muy a la mano. Como escritor, estoy todavía muy temprano. Contaros una historia que he querido. Pensar en pensar ecodismo, de cólera, me va a dar un marido. No quiero ya ser escritor, ni poeta, ni gran doctor. Ahora quiero ser actor. Magro Barriagiosa, segundo A. Especialmente a nuestros alumnos, y decirles que son muy pocos quienes pueden escribir una novela. Pero todos, todos, tenemos la posibilidad de escribir a mano la historia y las artigmas. Una vida hay que cuidarla, pues no hay segundas ediciones. Una vida, y las páginas en blanco, nos espera para escribirlas con el corrector al lado de nuestra conciencia. Dice Barriagiosa, que no hay años más ricos que la vida de la universidad. Aprovechemos, y sigan aquella vocación que les asegure la felicidad de los que subimos. Por todo el respuesto, solicito a usted, hermana rectora, tenga bien imponer al señor doctor Mario Barriagiosa la insignia respectiva y otorgarle el diploma que lo acredite como doctor honoris causa de la Universidad Feminina de Sarabos. Se invita al doctor Mario Barriagiosa a recibir la distinción. Nos ponemos todos de pie, por favor. La hermana rectora, doctora Elba García Aste, procederá a imponer la medalla y entregará el diploma de la distinción con el doctorado honoris causa de la Universidad al doctor Mario Barriagiosa. Señor. Señor doctor Mario Barriagiosa como testimonio de reconocimiento a su valioso aporte a la literatura peruana, latinoamericana, universal, su compromiso con la misma clase y la libertad por su destacada trayectoria académica e intelectual que le han valido los más altos reconocimientos incluyendo el premio Nobel de Literatura 2010 y es en virtud de la autoridad que le está consentida como lectora de la UNIF que impongo esta medalla para que se le reconozca como doctor honoris causa de nuestra universidad. gracias.